Retomamos nuestro viaje y ponemos rumbo al sur... ...en dirección al municipio de Hornos. Hacemos una parada en este alojamiento... ...un cortijo acogedor y con historia. Un lugar que ha sabido mantener en la restauración de sus diferentes viviendas... ...todas las esencias y los valores de la arquitectura tradicional de la zona. ¡Suscríbete al canal!